Tiene la pelota de Sol de América, Vázquez ahora el número 9, mete pase, balón que va, gran balón para Mendieta, cruza para Vázquez, ¡Gol! ¡Gol! ¡De Sol de América! ¡Gol! ¡Gol de Sol de América sorprende el conjunto danzalino Orzusa, con golpe de cabeza o recochea, que no puede cerrar, y aquí los legendarios quedan en silencio, la sombra negra, la sombra negra, Sol de América aparece, Sol de América 1, Guaranicero. ¡Darío Bernardo Cárdenas! Hacía rato que Guaraní se había quedado, que era un equipo absolutamente inelástico, frente a un Sol de América que con la batuta del jugador Mazacote empezaba a generar fútbol, marcando por derecha, por izquierda, esta vez apareció por el sector izquierdo, de vuelta, el jugador Mendieta para centrar al medio, allí recibe la devolución, el jugador Orzusa y de cabeza la manda al fondo, ante la desesperación de Aurecochea, que nada tiene que hacer y Sol de América gana una ser. ¡Pota J. Bernabé! Con el expediente que le gusta al equipo solense, aquello de tocar la pelota en profundidad y hacerlo todo fácil, todo simple, todo práctico, la corrida de Mendieta, el centro precioso a media altura, Orzusa atropeña, se tira en media paloma, la clava dentro del arco del impotente Aurecochea que no tenía chance, señores, se estaba quedando Guaraní, Sol era mejor, llegó el tanto de apertura, Lois Orzusa, Sol, Sol le gana a Guaraní por 1-0. El gol de Sol de América. A los 11 minutos, segunda etapa Bruno. Tiro libre de esquina, córner que va a corresponder a Guaraní, preparado Darío Campos, entró, le queda solo Julián Benítez, el cabezazo del travesado. ¡Gol! 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 De Guaraní, Guaraní, Cabral, 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 ¡Gol! ¡Gol! De Guaraní, del legendario, por fin, por fin, por fin, por fin, por fin, Luis Cabral, rebotes aquí, allá, travesaño, palo, Roberto Acosta, el arquero, y Cabral, el menos pensado, el zaguero central. ¡Gabral anota, Guaraní 1, Sol de América 1! Darío Bernardo Cárdenas. Tanta gente metió Guaraní en el área, pero tanta gente hizo barullo, y en la única mala salida del arquero Acosta, le pasan la pelota por encima, y ahí viene una serie de rebotes para que finalmente Luis Cabral, de cabeza, la manda al fondo del arco para empatar el partido. ¡Costa, Jota Bernabé! Estos son goles que se hacen con el corazón, y no futbolísticamente, porque corazón estaba atacando en Guaraní, buscando desde todos los ángulos, pelota al área, es cierto, salió mal Acosta a buscar una pelota que quedó en los pideres, de Benítez la levantó, cabezazo, travesaño, y del rebote aparece Cabral para poner el empate. ¡El empate de Guaraní! ¡A los 41 minutos! ¡Segunda etapa, Bruno!